Muchas gracias, presidenta. Bueno, lo primero que quería decir es que en honor a la verdad, todos los portavoces y los concejales de este pleno recibimos la invitación al foro que se celebró de Venezuela. Me cuesta creer que usted fuese la única que no. De hecho, nosotros estuvimos ahí porque nos parecía interesante. De hecho, creo que de los que estamos por lo menos en este lado, no hay nadie que sostenga que en Venezuela se vive muy bien porque se come tres veces al día. Eso lo sostiene. Su compañero de tíquete de electoral, el señor Errezón. De los que estamos a otro lado, no hay nadie que se abstenga o se vaya de este pleno cuando se vota si hay o no presos políticos en Venezuela. Eso solo lo hacen las personas que tiene usted aquí presentes. Y de los que por lo menos estamos sentados aquí, a mí no se me ocurriría invitarles a un foro de violencias urbanas porque es verdad que probablemente Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. Y eso es lo que ocurre cuando tienes décadas de un nefasto gobierno. Pero estas personas no se están quejando de la violencia urbana, se están quejando de la violencia política ejercida por una persona que es un tirano. Por eso no me extraña que hayan rechazado su invitación a un foro de violencias urbanas, porque no es eso lo que están reclamando. Invitar desde ahí implica no conocer nada de lo que está pasando en Venezuela. Es gravísimo. A usted le he escuchado, señora Carmena, decir aquí que el silencio nos hace cómplices y creo que este es el momento y el sitio oportuno para que gritemos lo que está ocurriendo ahí en Venezuela porque necesitan apoyo internacional y somos la capital de España. Nosotros somos la capital de España. En segundo lugar, esto nos pasa a todos los plenos, pero parece que no nos inventamos. Se acaba convirtiendo en un pleno de Carmena con el presidente chino, Carmena en la exposición de, pongamos que ha hablado de Madrid, Carmena en la presentación de los libros de los premios León Felipe, Carmena en la presentación de Save the Date, Carmena en la presentación del foro de violencias urbanas, Carmena en su visita a Marrakech. Yo no quiero hablar de usted, de verdad, perdone que se lo diga con esta franqueza y espero que no entienda que esto es un gesto de mala educación. Yo es que quiero hablar de Madrid. A ver cuándo nos damos cuenta de que a usted le traemos aquí, no por ser la señora Carmena, le traemos aquí porque es usted la alcaldesa de Madrid. Y yo lo que quiero que usted me reporte es de cómo está Madrid y que empecemos a hablar de la ciudad. Porque el problema que tienen ustedes es que ustedes solo saben hablar del ayuntamiento, pero están ustedes descuidando lo más importante que tienen que hacer ustedes, que es gobernar la ciudad de Madrid. Entonces, mientras usted me habla de usted, yo lo que quiero es hablarle de Madrid. Vamos a bajar a las calles, salgamos un poco de este palacete, que es lo que yo les recomiendo que empiecen a hacer ustedes, y empecemos a hablar de cómo los madrileños van a pagar el IBI más alto de toda la historia cuando en este mes se han batido por cuarto mes consecutivo los índices de ensuciamiento de esta ciudad. Eso es lo que está pasando en Madrid. El nivel de limpieza está bajo mínimos. Y además, eso se lo digo con los propios datos que usted nos ha suministrado a las nueve de la mañana. Madrid está sucio y Madrid cada vez, además, está más sucio. Cuarto mes consecutivo que se bate el récord de limpieza. Mientras ustedes sacan pecho de Madrid Central, ustedes básicamente, explíquenlo. Ustedes se han sacado de la chistera, que es lo que hacen ustedes, un proyecto que ni siquiera está en su programa para que les funcione como cortina de humo, y para que les sirva para esconder que ustedes no han hecho nada en estos tres años. No han hecho absolutamente nada. Entonces, se han sacado del proyecto de Madrid Central y, en el fondo, lo que le están diciendo a todos los madrileños es que para ustedes solo existe el centro. Para ustedes solo existe el centro. Y se están olvidando ustedes de todos los barrios periféricos. Porque el sur parece ser que existe para ustedes, pero solo existe en campaña. Y para el sur de Madrid, ¿qué es lo que están haciendo básicamente? Crear oficinas y, sin embargo, lo que no están haciendo es escuchar a los vecinos. Porque si ustedes estuviesen escuchando a esos vecinos, ¿sabe lo que haría? Pues una cosa muy sencilla. Ponerles las cámaras que llevan más de un año reclamando. Y eso es lo que hacen ustedes. Porque es lo complicado. Porque es lo que implica gestionar. Dice usted que no ha hablado de la policía. Mira, esto me lo está apuntando mientras usted hablaba. Claro que ha hablado de la policía. Yo les felicito porque este mes han hecho algo por la policía. Este mes, lo anunciaba el señor Barbero, han hecho ustedes el Manual de Gestión Policial de la Diversidad Religiosa. Felicidades. Un documento histórico que mejorará la convivencia, sin duda, por ser un marco de fondo que une la dimensión espiritual y el marco de los derechos humanos. Muy bien. Felicidades. Sepan ustedes que mientras ustedes hacen eso, están aumentando mes tras mes las agresiones sexuales en esta ciudad. Y eso es lo que sí nos afecta a las mujeres. Eso es lo que sí que está pasando en la calle. Por dos semestres consecutivos, mientras ustedes hacen documentos, que es lo que les gusta hacer a ustedes, reunirse en asambleas y hacer documentos, las mujeres en Madrid tienen más riesgo de sufrir una agresión sexual. Les recuerdo que el anterior Consejo Local de Seguridad era por encima del 70%. Y este semestre ha vuelto a empeorar. ¿Por qué? Porque ustedes no están en la calle, porque lo que tienen que hacer ustedes es empezar a dejar los despachos y empezar o volver, por lo menos, a pisar barrio. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Que la Policía Municipal está silenciosa, ¿no? La Policía Municipal lo que está es silenciada, señora Carmena. No se da usted cuenta que ha buscado usted una paz social que es absolutamente artificial, que no responde a los intereses de los policías municipales, que ha buscado usted un acuerdo con un sector que era minoritario, de espaldas al mayoritario, que tuvo conocimiento de su acuerdo cuando estaban ustedes sentados a negociar, y que, además, cuenta con el rechazo de más del 80% de la plantilla de la Policía Municipal. Pero no se preocupe, porque en menos de seis meses esa situación se va a revertir. Ya nos encargaremos nosotros. Por cierto, en estos seis meses, en todos estos tres años, ustedes hacen muchos anuncios, ustedes nos anuncian todas las asistencias que hace a todos los premios. Yo le digo una cosa. Quizás lo que debería hacer ustedes es empezar a hacer esas cosas que realmente prometían. Por ejemplo, las 4.500 viviendas. Lo digo porque pregunté por esto en la Comisión el otro día de Empleo, Equidad y Derechos Sociales, y ahora me dicen que usted nunca ha prometido eso. Y encima me entero de que a 31 de diciembre no van a hacer 4.500 viviendas. ¿Sabe cuántas van a hacer? Luego se lo digo. Le va a sorprender la cifra. Pero le digo que no llega a 70 las viviendas que van a realizar. Y eso sí que es gestionar la Ciudad de Madrid. Y eso sí es lo que interesa a todos los madrileños. ¿Sabe lo que no le interesa a los madrileños? Que aumente en ustedes, en año electoral, más de un 200% el gasto en propaganda. ¿Sabe lo que no le interesa a los madrileños? No le interesa que ustedes estén aumentando la red clientelar. No le interesa que ustedes vuelvan a batir el récord en contratos a dedo, como van a hacer. No le interesa que ustedes vuelvan a batir el récord en subvenciones nominativas a toda su red clientelar. Por cierto, como la de los 500.000 euros que han dado un asesor que antes estaba en Latina y luego en Vallecas. Y que probablemente esté en su lista, señora Carmena, se lo advierto, para el año que viene. Y luego, ¿sabe cómo le llaman a esa subvención? Gasto social. Eso es lo que no le interesa a los madrileños. Así que yo espero que para la próxima hablemos menos de usted y más de Madrid. Gracias. La verdad es que, señora Carmena, a usted da muy buena imagen. Yo lo reconozco. Porque fuera de aquí hay mucha gente que piensa que realmente usted es tolerante, conciliadora. Usted hace constantes ejercicios de transparencia. Y, mire, estamos ahora mismo sosteniendo un debate absolutamente desigual, absolutamente desequilibrado, donde para variar la única que dispone de la información es usted. Porque no ha tenido ni siquiera la deferencia de al resto de los grupos políticos que queremos tener un debate rico, un debate que realmente aporte valor hasta usted, que de vez en cuando puede hasta equivocarse. Y puede ser que la oposición tenga de vez en cuando razón. ¿Por qué no abrirse a esa posibilidad, señora Carmena, ya que usted quiere gobernar escuchando? No hemos tenido acceso a ningún dato. Usted me los estaba colocando yo, sinceramente, la sensación que tenía. A mí me gusta mirar los datos de otra manera, mirarlos bien. Usted, si me dice que pasan más peatones, la pregunta que le hago yo, la siguiente pregunta que le hago yo es que cuándo, que la semana pasada, que el mes pasado, que el año pasado. Porque, claro, si me compara semana con semana, pues igual influye que pasaba el puente de la Constitución de por medio. Igual tendrá algo que ver. Si me habla de polución, pues bueno, igual yo le digo, le tengo que decir, puedo ser igual de demagoga y decir, pues, qué quiere que le diga, que a lo mejor tiene que ver con que este ha sido el año que más ha llovido desde el año, creo que 76. Por ejemplo, no me vale, señora Carmena, no todo vale. No todo vale, ni ustedes, en fin, tan buenas ni ustedes son tan… gobiernan escuchando. Y le quiero poner el ejemplo de la ordenanza de movilidad, donde, por supuesto, y lo acaba de reconocer usted, usted no preguntó por Madrid Central a nadie. Usted hizo una pregunta de, ¿quiere que haya menos contaminación? Levantemos la mano. ¿Quién quiere que haya menos contaminación en Madrid? Yo, yo quiero que haya menos contaminación en Madrid. Pero eso no significa, señora Carmena, que esté votando a favor de Madrid Central. Porque, entre otras cosas, nosotros tenemos otro planteamiento sobre Madrid Central. Nosotros queremos reformarlo, señor Almeida. Usted ha dicho dos cosas. Usted ha dicho revertirlo y reformarlo, las dos cosas. No es lo mismo, no es lo mismo. A ver si los primeros que se aclaran son ustedes, los de Partido Popular. En cualquier caso, como le decía, señora Carmena, podemos tener distintos planteamientos, pero usted no puede jugar al hecho que le ha preguntado a la gente, porque a la gente no le ha preguntado. Esto lo ha hecho usted sin consenso, simplemente usted ha tirado para adelante y ha tomado una medida que es estratégica, que es de ciudad, sin ni siquiera asegurarse el apoyo de los grupos que estamos aquí, que hubiese sido muy razonable. Fíjese, lo hemos hecho con el reglamento de la empresa municipal de la vivienda y suelo y ha sido un buen ejercicio. Yo en la ordenanza de movilidad se lo dije, les di la oportunidad. De hecho, presentamos 22 enmiendas, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando ustedes, cada vez que tienen la oportunidad de hacer un ejercicio de democracia, como por ejemplo, escuchar a la oposición y votar alguna enmienda a favor, usted cogió las 22 enmiendas que presentó este grupo y ¿sabe lo que hizo? El rodillo. ¿Y sabe lo que va a hacer mañana cuando le presentemos las 270 enmiendas que vamos a presentar a los presupuestos? Ni se las van a leer, las van a hacer el rodillo, como hacen ustedes sistemáticamente, porque no es verdad que ustedes sean demócratas, no es verdad que ustedes sean transparentes. Y a diferencia de lo que ocurre en la Asamblea, donde nosotros más de 80 enmiendas que presentan ustedes las van a votar a favor, ustedes no nos van a hacer ni caso, como hace usted con este debate y como hace usted cada vez que presentamos las enmiendas. ¿Qué es Madrid Central? Madrid Central es ese proyecto que ha llevado usted a cabo sin consenso, como le acabo de explicar. Es ese proyecto que simplemente va a funcionarle como una cortina de humo, porque para ustedes no supone nada de gestión. Es simplemente prohibir. Entonces, parece que está cambiando en Madrid cuando en realidad solo está cambiando el centro de la ciudad, que para que ustedes lo sepan no representa a la mayor parte de los ciudadanos de Madrid, que viven fuera del centro de Madrid y que encima no va a combatir la contaminación. No es cierto. ¿Cómo van ustedes a reducir el 25% de la contaminación de todo Madrid? Actuando sobre un 1,2% del tráfico de Madrid, que es lo que es Madrid Central, porque no es otra cosa. No engañan a nadie. Pero ¿cómo va a ser si seis días después de la aplicación de Madrid Central y seis días después de mensajes triunfalistas por parte de sus concejales y por parte de su gobierno tenemos que aplicar el protocolo de anticontaminación que hacía desde marzo que no se aplicaba? Es que no es verdad, no es una medida contra la contaminación, no es una medida consensuada, no es una medida que le esté dando resultados. Por eso usted no nos facilita los datos, por eso usted no nos facilita los datos y es una medida que es facilona de aprobar, básicamente, por eso lo hacen ustedes. Es su cortina de humo. Es vender un proyecto porque ustedes no tienen proyecto, básicamente. De hecho, fíjese, lo único que correspondía a ustedes, porque el resto le ha caído a los ciudadanos, básicamente su política es que se busquen la vida, el resto. Lo único que les correspondía a ustedes eran, no sé, hacer paneles para que la gente estuviese informada de cuántos párquines estaban disponibles, el resto que les correspondía a ustedes son campañas de comunicación que hasta el PSOE, hasta el PSOE les ha dicho que ustedes no han comunicado bien todo lo que estaba ocurriendo y que había desconcierto, pues todo aquello que realmente le caía a ustedes es lo único que no se ha hecho, porque, como siempre, todo lo que hacen ustedes es delegar toda la responsabilidad en los ciudadanos. Por tanto, yo creo que es muy pronto para valorar Madrid Central, sinceramente, creo que es muy pronto. Creo que sería imprudente por el resto de los grupos políticos porque, como ustedes no nos facilitan la información, a día de hoy no podemos hacer un debate rico. Yo creo que esto es lo que usted deliberadamente ha buscado, concurriendo a este debate sin hacer ese ejercicio de transparencia que hubiese sido fundamental para que realmente hablemos de lo mismo, pero ustedes no tienen ningún interés y cuando quieran tener un debate que sea realmente bueno, que sea útil para los ciudadanos, pues sean ustedes un poco más transparentes y podremos tenerlo. Gracias. El problema que tenemos con la vivienda aquí en el Ayuntamiento de Madrid es que los precios están subiendo alarmantemente y ustedes no están haciendo nada por evitarlo. Estamos en unas cifras, un 21% ha subido el precio de compraventa y un 34% el precio del alquiler. Y la única respuesta que le dan a ustedes es mamá Ayuntamiento, que va a ser la que provea de viviendas para todo el mundo. Pero es que ustedes van a ser incapaces, no solo de hacer lo que ustedes han prometido, que eso ya es un clásico, eso ya lo descuenta todo el mundo, sino que son incapaces de permitir que otras entidades que sí que son capaces puedan hacerlas. Y me estoy refiriendo a los desarrollos del sureste, donde tiene usted bloqueada caprichosamente la construcción de 55.000 viviendas públicas. Si ustedes no son capaces de hacerlo, a pesar de que usted prometió el 21 de febrero de 2017 que iba a construir 4.500 viviendas, eso es lo que dijeron ustedes, 4.500 viviendas para el final de esta legislatura, es decir, dentro de cinco meses, señora Carmena, para que el Ayuntamiento de Madrid tuviese 10.000. Ahí lo tiene. El caso es que la portavoz de su ayuntamiento lo bajó a 2.500 en el debate sobre el estado de la ciudad. Y este es como el caso menguante, porque luego la presentación de presupuestos, el delegado de urbanismo lo ha reducido a 1.000. Y ahí me dio por preguntarlo, me dio por preguntarlo en la pasada Comisión de Empleo, Equidad y Derechos Sociales. Y le pregunté al gerente de la empresa municipal de la vivienda y suelo con quién me quedaba, con su palabra, con la de la señora maestre o con la del señor Calvo. Es decir, quién de ustedes dice la verdad y quién de ustedes miente. ¿Y sabe lo que me dijo? Que ni lo que dijo usted, ni lo que dijo la señora maestre, ni lo que dijo el señor Calvo. Que para cuando termine el día 31 de diciembre, es decir, a menos de cinco meses que terminen las elecciones, que lleguen las elecciones, ¿saben cuántas viviendas van a tener? Ni 4.500, ni 2.500, ni 1.000 viviendas. Van a tener 66 viviendas, señora Carmena. Si este es el cumplimiento que da hoy su programa, comprenderá usted cómo dentro de unos meses nadie va a confiar en su promesa, señora Carmena. Nosotros, desde luego, no lo hacemos. Como mamá ayuntamiento no va a llegar a hacer todo esto, y menos con ustedes, que lo último que se van a hacer es gestionar, porque es lo que peor se les da. Yo lo único que le pido es que confíe en la sociedad civil española, confíe en las constructoras, y, por lo menos, desbloquee operaciones que permitirían que la gente vuelva a tener viviendas. Tenemos un problema con la vivienda en Madrid. No hay vivienda disponible. Se ha reducido un 40% el stock de vivienda disponible. Y la solución que le están dando a ustedes a los madrileños es hacer 66 viviendas. A este año van a necesitar ustedes 20 años para cumplir con su propuesta. Y yo creo que, sinceramente, la paciencia de los madrileños es mucha, pero no da para tanto. Muchas gracias.